... Buenas noches ciudadanos y ciudadanas de Villena. Me llamo Pedro, trabajo de choza en la Brigada de Obras, soy funcionario, por favor, no agredirme. Oye, baja la silla, eh. Oye, señora, la botella, eh, en la mesa. Gracias, que no haya agresión. Buen rollito, que corra el aire. Muy bien. Quiero agradecer la oportunidad que se me brinda de poder contar esta oportunidad, porque realmente nosotros los funcionarios, eh, nos tenéis de una manera muy obsesiva que queréis, que queréis agredirnos. Yo voy a intentar esta noche convertir, que la visión que tenéis de nosotros los funcionarios, convertirla a la visión que tenemos nosotros realmente como funcionarios, que es muy diferente a la que tenéis vosotros, porque nosotros somos unas víctimas de la sociedad. Sí, somos unas víctimas. Yo me acuerdo, la historia empieza hace nueve años cuando aprobé la posición del Ayuntamiento de Villena. Sí, sí. Yo me acuerdo que yo llegué a las siete y media de la mañana, me presento a mis compañeros, todo delante, igual de ustedes, y digo, me llamo Pedro y soy el número trabajador 7 4 3 2. Soy un pedazo de carne que no tengo derecho ni a la vida ni a la muerte. Solo al dolor y al sufrimiento. Y lo último que salga de mi sucia boca será, señor, sí, señor. Y sí, 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 entonces quedaron mirando como todos ustedes. Me dijo, este tío, este tío es tonto. Tonto no, gilipollas. Pero vamos a ver, ¿qué cojones está haciendo yo? De los 16 a los 32 años, trabajando de mecánico, electricista, camarero. Pero, si yo aquí en el Ayuntamiento, he visto la luz, he visto la luz. Vocacionalmente, mi sitio de trabajo es estar aquí en casa. ¿Dónde está uno mejor que aquí en casa? ¿En casa en ningún sitio? Por supuesto que sí. Claro, la gente se piensa, si tan víctima soy, ¿cómo está ahí en el Ayuntamiento? Y yo a todo el mundo le digo lo mismo. Mira, nosotros estamos como los cubanos. Sí, 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 sí. No nos podemos quejar. Claro, nosotros se queja la gente de que no tenemos complicidad con los ciudadanos. Eso es erróneo. Eso es erróneo completamente. Mirad, el otro día yo entré al Ayuntamiento, la planta baja, y aquí está trabajando Paco el Caudetano. Buen tío, muy buena persona, muy buen funcionario. Y claro, llegó un ciudadano, le estaba atendiendo, le toma los datos, le dice, caballero, díselo el nombre, por favor. Y el hombre llega y le dice, pues yo me llamo Bartolo. ¿Y qué le dijo Paco? Pues yo me llamo Paco, y Bartolo le dijo, me llamo Bartolo, pero me llaman Bartolomé. Y Paco le dijo, yo me llamo Paco, y me llaman, Paco Més. Claro, ¿a qué coño te van a llevar? Otro error que tenía de concepto, los ciudadanos, sobre nosotros, los funcionarios, es que somos unos gandules. Somos muy lentos trabajando. Eso no es así. Para nada. ¿A quién de ustedes no lo ha pasado que van a aparcar el que tiene coche, y se pone, hace la maniobra, ve un hueco, más que de suficiente, que coge nuestro coche, miramos con los espejos retrovisores, y observamos que no pasa ninguna persona, ningún niño. Metemos la marcha atrás, iniciamos la maniobra, y no hemos andado ni tres metros, y oímos, catapac. Me cago en diez. Echamos frenos manos, salimos todos preocupados, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Miramos detrás, ¿qué hay detrás? Un bolardo con un pedazo de hierro de un metro, así de hordo, que un cabrón de la brigada de obra de los albañiles no lo ha puesto en tres segundos cuarenta y siete centésimas. El muy cabrón pa' joder no el paragolpes. A ver quién tiene cojones de los albañiles de aquí de Villena es ponerte un bolardo en tres segundos cuarenta y siete centésimas, pa' que luego diga que somos unos gandules, somos unas víctimas. Y como víctimas somos también, por culpa de la ropa de trabajo. Sí, 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 sí. Vosotros observad que todo lo de la brigada de obra, todo, igual que yo, tenemos los pantalones rotos por aquí. Sí, sí, sí. Ya estoy viendo yo que estoy viendo. Pero, claro, vosotros estáis pensando de que yo me tiro todo el puto día tocándome los huevos. Y no es así. No. La realidad es que el cincuenta por ciento del problema, y aprovecho Pachi cuando me vean a interpocar acá, que es problema de la partida económica. No hay dinero en el ayuntamiento. No hay dinero para nada. Y compramos la ropa más barata que se encuentra. Y la dureza y firmeza de la entrepienda no es lo suficientemente fuerte para aguantar. El otro cincuenta por ciento del problema es porque nosotros, los del ayuntamiento, pensamos mucho. Sí, pensamos mucho. Por ejemplo, nuestros técnicos, ingenieros, amanejadores, están todos calzos perdidos de tanto pensar. A algunos les queda como mucho el rodapié. Y que hay una conversación entre ellos cuando llegan y dicen, a ver, Santiago, ¿qué y qué podríamos poner aquí para que aguante la obra? Y claro, el otro dice, hombre, yo pienso que poniendo una miga de cuarenta centímetros será suficiente para aguantar la obra. Claro, nosotros los de la brigada también pensamos. Pero claro, una conversación típica, pues llevo yo, cuando hablan aquí, digo, eh, Ferrandi, ¿cuántos ladrillos te hacen falta para levantar? ¿Niqui, niqui, la pared? ¿Niqui, niqui? Claro, y el otro llega y dice, pues yo, Pedro, creo, ¿Niqui, niqui? Que con cuarenta ladrillos, ¡Niqui, niqui! Pues será suficiente. ¡Niqui, niqui! Bien, vamos. Pero la cosa empieza que ya llega y seguimos la conversación y ¡Niqui, niqui! ¿Has visto la rubia? ¡Niqui, niqui! De la venifalda que pasa por ahí. ¡Niqui, niqui! Y el otro ya dice, sí, sí, ¡Niqui, niqui! Está para pasarle, como lo sé yo, para pasarle la lengüecita y despacito. ¡Niqui, niqui! ¡Niqui, niqui! ¡Niqui, niqui! ¡Niqui, niqui! ¡Niqui, niqui! ¡Quita cochina! ¡Mala, mala! Es que está un cilindrín que no puede ser. Claro. Oye, señora, no se ría, que no me gusta como se ha reído. Usted se está pensando de que yo he cogido la vida, ¿eh? Y no, 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 no nos confundamos, ¿eh? El tema del masajeo que nos hacemos ahí en la entrepierna tiene su explicación. Nosotros hacemos ese masaje todo el santo día para que el rigo sanguíneo llegue al bollicado. Y tenemos el bollicado todo el santo día, todo el ravitado. ¡Si parece un gato panza arriba! ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a nuestras casas, las mujeres me asustan y nos dicen que estamos enfermos, que siempre estamos pensando en lo mismo. Y veis como somos las víctimas. Es que no puede ser. Otro error que tenéis vosotros, los ciudadanos, por nosotros, es que pensáis que no nos dejamos asesorar por nadie, que somos muy soberbios. Para nada. Vosotros observáis que cuando nosotros vamos a cometer una obra, hacemos una zanja y delimitamos todo el perímetro con unas vallas azules. Sí, sí, sí. Pero no creeros que esas vallas las ponemos para que vosotros, cuando vais saltando, evitad que os podáis tropezar y caer en las zanjas. No, 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 no. Esas vallas las ponemos nosotros para protegernos nosotros de esos jubilados que son unos técnicos que en su ámbito y su ilusión de asesorarnos en la obra impedirles que se vengan hasta las zanjas. Porque si llegaran hasta las zanjas, los tendríamos subido a Conquereta. Sí, 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 sí. Hablando de vallas, Pachi, ahora que me ha venido un troco marcado, qué poco cuidamos los detalles, Pachi. Qué jodiosos somos los del ayuntamiento. Esas vallas, tan frías en invierno, quemando el verano. Por Dios. Eso hay que ponerle una tablita encima para que estos jubilados nuestros, cuando se apoyen allí, no se claren los brazos, los antebrazos. Claro que sí. Y hay una tablita, un porroncito de vino, un botijo de galiz paloma, unas olivitas partidas, una sombrilla con dos brisitas, para que le den sombra y nos puedan asesorar. Sí, sí, eh. Cuidado que nos puedan asesorar. Miren, sin ir más lejos, el otro día, estábamos en la calle Mayor, casualmente, había observado que alguna loseta se mueve. Alguna, eh. O muchas. Bueno, pues, fuimos allí a la reparación, y claro, cambiamos una loseta, eh. Claro. Allí teníamos nosotros, allí a los jubilados, y llega un chaval, y dice, oye, chaval, esa luseta que estás cambiando, de aquí a tres días, cuando pase una bicicleta, otra vez se va a mover. Y el otro compañero que tiene, porque parece la muerte de cine, se le van en pareja, no sé si se lo había observado. Llega y me dice, chaval, eso, con un mallacito y un hormigón impreso, eso dura para toda la vida. Y es que tiene razones judíos. ¿Para qué cojones queremos tener un técnico que lleva ocho años de carrera, cuando uno, un señor jubilado, en un momento te da la solución? Aunque no le hagamos ni puto caso. Bien. Otro error que se tiene, es que pensáis que nosotros no somos orgullosos, somos muy presumidos, sí, sí, sí. Y más desde que ganó la selección española el Mundial de Fútbol. Nos gusta presumir mucho, pero mucho. Una cosa que me llamó el otro día la atención, que estaba yo allí en la Virgen, en la ladería, y allí en la Virgen hay muchos extranjeros, muchos kiri. Y había una conversación que no pude evitar de escuchar, y había allí un señor inglés que presumía que allí en Inglaterra tenía la persona más gandula de todo el planeta. Dice, coño, ¿y eso? Dice, sí, sí. Dice, nosotros tenemos allí un funcionario que va paseando por la calle, se encuentra una cartera, que sale unos billetes de 500 euros, varios, y por no acacharse, no la coge. Dice, coño, hostia, todo ahí, bueno, sí que es gandul. Pero claro, salta un francés todo chulo, y dice, no, 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 no. Gandula allí en Francia. Allí tenemos un funcionario, eso sí que es gandul. Peruzo malo. Que va paseando por la calle, tim, tim, se encuentra un maletín lleno de joyas, rubí, diamantes, y por no acacharse, no lo coge. Ah, bien, bien. Claro, ahí tuve que salir yo, todo orgulloso. Digo, bueno, yo he dicho que no somos gandules, pero que ya sabéis que en toda la familia algún garbanzo negro sale. Y bueno, yo dije, bueno, yo tengo un compañero que es gandul, es raro, ¿eh? Pero mira, tenemos un ageduno, fíjate, qué casualidad. Tenemos un compañero, que fijaros si es gandú, pero perruzo malo, ¿eh? Perruzo malo. Que el otro día se fue al cine y se me tiró toda la sesión del cine llorando. Sí, sí, se quedaron todos como vosotros, diciendo, cuño, qué cojones tiene que ver el ser gandú cuando está llorando en la sesión del cine. Y yo digo, señores, vamos a ver, si vosotros hubierais sentado y hubierais pillado un huevo en el asiento y pues no levantado. Para terminar, bromas aparte, bromas aparte, voy a hacer dos reflexiones, serias. La primera es que nosotros, los funcionarios, debemos y sabemos que vosotros, los ciudadanos, sois nuestros clientes, que os tenemos que dar un buen servicio y vosotros estar agradecidos. Y al mismo tiempo, seis también nuestros jefes. Gracias a vosotros tenemos nuestro congelado sueldo, pero al final del mes tenemos ese sueldo. La segunda reflexión que os hago es que, aunque nadie es imprescindible, somos necesarios para vosotros. Fijaros, desde el día que nacemos, esa funcionaria matrona que ayuda en el parto a nuestras madres y nos dan las ayudas a darnos la vida. Ese maestro funcionario que durante la edad escolar y nos hace madurar y gracias cuando somos nosotros adultos, somos lo que somos y también a la brigada de obras. Porque si no hubiera sido por la brigada de obras, ustedes estarían tomándose la Coca-Cola o la cerveza sentados en el suelo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.